Venga, vamos con el Rayo Cantabria, nada, mencionar su jornada, que ganó 1-0 a la Unión Deportiva Logroñés B, cuando el Racing, el primer equipo, ha ganado 1-0 a la Unión Deportiva Logroñés. Además el Rayo Cantabria, que oye, yo me gustaría destacar que por fin han regresado ciertos canteranos al filial racingista, que no han estado disponibles para el primer equipo, pero es que no, tampoco es que me haya enfadado Ha regresado nuevamente a la convocatoria y al partido del Rayo Cantabria, tanto Yerick Avanzón como Campo O sea que, contento. Pues ahí estaba el Rayo Cantabria que ahora mismo se sitúa quinto, está quinto Ahora mismo está en playoff Estamos en playoff de ascenso, vamos ahí. Ahora mismo está en playoff de ascenso, sí que es verdad que le sigue de cerca al Guernica con un punto menos, 46 y la Asociación Deportiva San Juan con 45 Y también tiene el Arenas de Lecho con 44 a 3 puntos y el Izarra con 44 también, a 3 puntos O sea, del quinto puesto al noveno puesto hay 3 puntos de diferencia Sí, incluso también del tercero, 2 puntos más, si me apuras Pero bueno, ahora mismo, con 30 jornadas, a falta de 4 por jugarse, el Rayo Cantabria depende de sí mismo para disputar el playoff Quedan además rivales, vamos a decir, de mitad baja de tabla, como es Elizarra, Tropezón y Laredo Dos Cantabros en las últimas jornadas, que por cierto se lo están jugando todo Sobre todo el Laredo que está ahí en el borde del abismo para el descenso a tercera Y ese último partido va a ser bastante, bastante importante Sí, pero si me apuras Pablo te diré que donde va a llegar el futuro del Rayo Cantabria es el 1 de mayo Ese partido que tiene Rayo Cantabria contra el Izarra, el Izarra de Estella, de Navarra Un equipo que está a 3 puntos del Rayo, a 3 puntos de ese quinto puesto del playoff Y es ese partido el que le va a costar al Rayo porque es un rival directo Un rival que como digo está a una victoria de empatarle a puntos Y un rival fuerte Eso sí, jugamos en casa contra ellos, pero es el partido más complicado que nos queda Eso sí, lo siguiendo Si no me sonan más las cuentas, creo que está descendido prácticamente matemáticamente Y luego eso sí, el Laredo, pues el último partido va a ser Luego el Mutivera, el Mutivera, presumiblemente es fácil porque está ahí con 38 Luego vendría, como digo Izarra, que es el partido más complicado con mucha diferencia El Trope que está descendido Y el Laredo, que esperemos que no se juegue nada cuando juegue contra el Racing De momento ahora mismo el Laredo está Esperemos que esté en la permanencia asegurada ya, pero es que De momento ahora mismo el Laredo está con 36 puntos Decimotercera posición En un playoff Creo que es un playoff o si no es playoff es mejor puntuación Pero el decimotercero depende de algo para permanecer Sí, tiene posibilidades para la permanencia Ahora lo analizaremos mejor para salir de dudas Pero sí, hay una mínima posibilidad Que incluso quedando en esa decimotercera plaza Pues el Laredo pudiese permanecer Pero hombre, yo prefiero que el Laredo lo tenga ya hecho Para cuando se entienda el Río Cantabria Que se la va a jugar para meterse en ese playoff De ascenso a primer refez Que ojalá, ojalá Yo voy a estar muy pendiente de ese rendimiento del final Racing Y estábamos en el siguiente punto del día, Daniel Venga Siguiente punto del día Sí, nos toca hablar de los récords Los récords que tenemos, Pablo Te los voy a enumerar y luego me cuentas ¿Vale? Lo que opinas Deléctame, deléctame Llénate de la boca de caviar Vale Para empezar tenemos 17 partidos sin perder Récord del siglo XXI en el Racing ¿Vale? Siete victorias consecutivas No pinchamos desde ese partido Que dijimos Talavera Racing Empate a uno Allá por marzo Y si quitamos ese partido Otros tantos que llevaríamos Pero sí Seguimos Único equipo invicto En las tres primeras categorías Del fútbol español Esto se dio Desde que el Real Madrid Ganase ayer En el Ramón Sacheto y Juan Al Sevilla Fútbol Club Que también estaba invicto Pues ahora mismo Con esa derrota Con esa derrota del Sevilla El Racing de Santander Es el único equipo invicto En las tres primeras categorías Del fútbol español Ya si nos fuéramos a la segunda En su campo, Daniel En su campo En su campo Y así es importante Ya si nos fuéramos a la segunda El único equipo invicto En su campo Aparte del Racing de Santander Sería el Córdoba Correcto En el Córdoba Pero vamos Que a reconocer Lo del Sardinero Al final Se ha convertido en un fortín Eso sí No contamos con la Copa Federación Lo cual ya nos hemos olvidado Hemos hecho Reseteo Hemos hecho Borrón y Cuenta Nueva Pero sí Pero sí O sea A reconocer Lo que está haciendo el Racing En el Sardinero En Liga Y es que Es que es fácilmente Con lo de Romo Con lo de la asistencia al campo ¿Cómo es posible Que con esos Vamos a decir Esos números tan buenos De Romo Y en el Sardinero también Ahí ha habido Tan poca afluencia De espectadores Al Sardinero Pero bueno En fin No voy a abrir el cajón de mierda Te digo más Pablo Que me faltan dos por decirte A ver A parte de ser Lógicamente Lídero de su grupo Es el equipo Que más goles Ha marcado Con cincuenta y uno Le sigue el ZB Con cuarenta y nueve Es el equipo Que menos goles Ha encajado Con veintidós Le siguen el Deport Con veinticuatro Y el Racing de Ferrol Con veinticuatro también Cedric Omoigi Es El tercer Máximo goleador De la categoría Y Miquel Parera Es el segundo Mejor portero De la categoría Todos estos datos Nos auspician A un Racing Líder Un Racing campeón A ver Está claro que cuando vas Líder Casi casi en solitario Con tanta diferencia Sobre tu segundo A puntito Rojando ya El ascenso Pues es lógico Que salgan estas estadísticas Que te hacen sonreír Que te hacen ser feliz Que te hacen De este lunes por ejemplo Un poquito menos lunes Hombre Estos datos a mi Me guían la boca Es que ya Ni como Ya ni como Ya con esto ya Voy servido Un poquito menos lunes por ejemplo Un poquito menos lunes por ejemplo